Araceli Arámbula es una de las pocas actrices que no han sido molestadas a causa de su divorcio de Luis Miguel, a diferencia de otras famosas, cuyas separaciones han sido la comidilla de muchos durante meses. En este caso, los ataques siempre han ido hacia Luis Miguel, pues ha demostrado una y otra vez que el talento, dinero y, sobre todo, su pasado, no lo han hecho un padre ejemplar. En cambio, Araceli es toda una inspiración para muchas personas que, a pesar de las dificultades, han logrado cubrir todas las necesidades tanto de afecto como materiales de sus pequeños. Recientemente Araceli fue entrevistada durante la alfombra roja de la obra Entre Mujeres, donde además de llamar la atención por su hermosura, también lo hizo por la cercanía que mostró a los medios pues le resolvió sus dudas. En un principio, le preguntaron sobre sus candentes fotos en bikini, a lo que respondió que eran un regalito para sus fans porque siempre le piden que presuma su figura de modelo y ella busca complacerlos. Sin embargo, sorprendió aún más al contar qué es lo que piensan sus retoños sobre dichas fotos que dejan poco a la imaginación pues, efectivamente, parece que han tocado el tema. Algunos le preguntaron sobre si se sentían celosos por los halagos que recibe en redes y ella respondió, ando, para nada, no son celosos. Asimismo, agradeció el hecho de no recibir críticas o ataques en redes, recibo muy pocas críticas y eso también es muy lindo. Entiendo que siempre tiene que haber alguien a quien critiquen. Hay gente que no les gusta, pero a mí me encanta. Con información de Hola, y la neta noticias anímate a comentar. ¿Queremos saber tu opinión? Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments